Lo tenemos acá con nosotros, tenemos a Daniel Balmaceda, por supuesto, es un historiador. Vamos a hablar de las comidas típicas, del vestuario típico del 25 de mayo de 1800. ¿Existen los peinetones? Yo me vestía de chica, el acto... Bueno, nunca me elegían para nada cuando era chica en la escuela, pero yo... ¿Por qué no? No, 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 no. Siempre me dejaban como árbol 8. Pero peleando, peleando, mira dónde llegué, ¿eh? 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 ¿Los árboles 4? Para los que no me tenían fe.